Hola, hola, bienvenido a su canal con Isabel. Hoy día le vamos a preparar un rico arroz a la jardinera y le vamos a estar también acompañando con su chuleta a la plancha. ¿Y qué vamos a utilizar para este arroz? Vamos con los ingredientes. Yo acá voy a hacer tres tazas y media de arroz. Voy a utilizar esta taza que equivale casi a un poquito más de un kilo. También voy a utilizar una taza de zanahoria. Ya la tengo picada en cuadrito y está lavada. También voy a utilizar un choclo que también ya está limpio. Tazita y media de albergita. Y acá tengo dos pimientos. Tengo rojo, amarillo y también un poquito de pimiento verde que voy a utilizar. De la misma manera voy a utilizar una cucharada de ajo. Voy a utilizar cúrcuma. También pueden utilizar cúrcuma o palillo. Sal y aceite. Acá también le pueden añadir aparte del choclo, la alberja y la zanahoria. Y el pimiento también le pueden echar vainita también picadita. Yo no conseguí vainita entonces lo voy a hacer con lo que tengo de más. Antes de irnos a prepararla a la cocina, voy primeramente la chuleta. Lo voy a sazonar. Para que no se encojan nuestras chuletas, lo vamos a hacer acá en la piel unos pequeños cortecitos así. Esto es para evitar que se encoja. Así lo vamos a cortar, sobre todo en lo que es la parte de la pielcita. Y ahora le vamos a hacer unos pequeños cortes. Así. Y le vamos simplemente a sazonar con sal y un poquito de pimienta. Nada más, no le vamos a echar otra cosa. Le echamos sal por los dos lados. Y también un poquito de pimienta si quisiera, si no simplemente con su sal. Y así lo vamos a hacer todas nuestras chuletas. Sal. Un poquito de pimienta. Y así vamos a hacer todas nuestras chuletas. Y ahora vamos a la cocina a preparar nuestro arroz. Lo primero que vamos a hacer es echar el aceite en nuestra olla. Tenemos que prepararlo en una olla amplia para que quede todo solgadito. No lo vayamos a hacer en una olla chiquita porque después, a la hora que le echamos las verduras, no se va a poder mover. Yo acá solamente voy a preparar el arroz. Las verduras las voy a sazoncochar aparte. De ellas les voy a mostrar. Y acá solamente voy a dejar preparándose el arroz. Yo le voy a adicionar. El ajo. Y aquí también le voy a adicionar la cúrcuma. Yo le voy a cocinar así en espacios de dos minutos. Fuego bajito para que no se vaya a quemar. Una vez que lo cocine, le voy a echar el agua. Yo le voy a echar agua que está caliente para avanzar el proceso. En mi caso voy a echar la misma cantidad de agua, la misma cantidad de arroz. Porque ya cuando nosotros compramos un arroz, ya más o menos conocemos nuestro arroz. En mi caso es la misma cantidad. Para que mi arroz me salga grañadito. Y ahora le vamos a echar la sal. Y como el agua que le he echado yo es caliente y hasta que hierve, le voy a echar nuestro arroz. Que ya está lavado. Una vez que le eché el agua, ya está que hierve el agua, le eché el arroz. Ahora voy a hacer el procedimiento que les enseñé en otros videos para que el arroz salga rico. Vamos a ponerle fuego alto y dejarle ahí que se reduce el agua sin taparlo. Pero lo vamos a mover de rato en rato para que no se vaya a pegar. Este arroz es súper sencillo, solamente hay que tener paciencia. Así lo movemos. Ahora mientras va hirviendo ahí, vamos a poner nuestras verduras de las más duras a las más suaves. Entonces, primero vamos a echar el choclo. Y le voy a echar un poquito de sal, porque aquí hay que echarle con un poquito de sal. Ahí lo voy a dejar más o menos que hierva unos 4 minutitos para de incorporarle la zanahoria. Seguimos acá con nuestro arrozito de ahí y seguimos con las verduras. Una vez que el agua ha llegado a la altura del arroz, vamos a ponerle el fuego bien bajito y lo vamos a tapar para que granee. Lo tapamos y regresamos con las verduras. Pasados más o menos unos 3 minutos, le vamos a incorporar a la zanahoria. Y también le vamos a dejar unos 2 minutitos más. Pasados unos 2 minutos más o menos, vamos a incorporar nuestra alberta. Es un poco más suave. Y lo vamos a cocinar ahí hasta que esté al dente. No lo vamos a dejar que se recocine demasiado. Ahí lo vamos a dejar. Más o menos 4 minutos será para que esté ya todas nuestras verduras. Las verduras ya están, ahora le voy a botar el agua y le voy a poner en agua fría para cortar la cocción. Ha pasado más o menos unos 4 minutos desde que le eché la alberta. Ya estaría listo ya. Ahora ya está nuestro arrozito, voy a apagar la hornea. Vamos a proceder a echarle... Primero voy a echarle los pimientos. Mezclamos bien ahí. Los pimientos están acá, le he he echado crudo, porque ya con el vaporcito ahí se van a poner al dente. Acá también le vamos a echar las verduritas que hemos acochado. Vamos a echarlo de a poco para poder moverlo. Aumenta con las verduras, por eso le digo que siempre la hagamos en una olla. Una olla más o menos que tenga una buena dimensión para poder preparar y al momento de echarle las verduras no se nos quede apretado. Y podamos mover bien para poder mezclar las verduritas con nuestro arroz. Y así estaría quedando nuestro arroz a la jardinera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra chuleta a la plancha. Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Con nuestra borracha vamos a esparcir el aceite y vamos a poner nuestra chuleta. Y así es como quedó nuestro rico arroz a la jardinera, bien colorido. Y le vamos a acompañar de sus chuletas a la plancha. Con su salsita criolla. Prepárenlo, es muy sencillo. Solamente la cúrcuma, si hacen la misma que te da que hice yo, un kilo más o menos 100 gramos, una cucharita de cúrcuma. Porque si le echan demasiado, aparte que va a salir el color muy intenso, también va a quitarle el sabor. Va a ser un sabor medio amarguito. O también le pueden reemplazar, le pueden echar 3 cuartos de cuchara de cúrcuma y también le pueden echar una cucharadita de pasta de ají amarillo. Y así les va a quedar súper delicioso. Prepárenlo este arroz a la jardinera con su chuleta, es súper rico. Siga suscribiendo a mi canal y también síganme en mi página de Facebook con Isabel. ¡Gracias!